cada día se pone más crítica la situación de los incendios en el sur de California. La gente huye de sus casas para salvarse de las llamas. La región ya fue declarada estado de emergencia. Vamos con Romy de Frías. Ella se encuentra en Canyon Country, a unas 20 millas al norte de la ciudad de Los Ángeles. Buenas noches, Romy. Adelante, cuéntanos. Así es, Mirtala. Muy buenas noches. Y bueno, como tú dijiste, estoy en Canyon Country y te quiero mostrar qué es lo que va a encontrar un residente cuando regrese a esta casa. Esta precisamente quedó completamente destruida. Le voy a pedir a mi camarógrafo que nos muestre. Hay escombros en frente de la casa. El techo de la residencia colapsó completamente y la puerta, la entrada principal de la casa, bueno, por ahí no se puede ni entrar. Parece que realmente aquí cayó una bomba. Esto es lo que van a encontrar más de seis o siete familias cuando regresen a sus casas. De norte a sur, los incendios en California continúan dejando un rastro de destrucción con nueve fuegos que han carbonizado más de 30 mil acres, mientras 18 mil millones de personas están bajo alerta roja por los fuertes vientos. No, si mi hijo no se levanta, la casa estaba llena de humo, o sea, no la estuviera contando. Berta Ochoa despertó a las dos de la mañana en medio del caos. No sabe si su casa sigue en pie. Yo escuchaba mucho ruido en mi ventana, pues eran todos los brazos que se me estaban viniendo del fuego. En cuanto subí la persiana, eso era pero rápido, así como que estaba una lluvia de fuego. En Canyon Country, donde vive Berta, más de 50 mil personas fueron evacuadas y el fuego solo ha sido controlado en un 5%. Si los alguaciles vamos a estar presentes en todas las áreas evacuadas y los que ya se están estableciendo para mantener el orden y la paz en todas las áreas. En el condado de Sonoma, al norte del estado, el incendio King Cain quemó al menos 22 mil acres y destruyó 49 edificaciones. Y bueno, Mirtala, quería aclarar que la señora Berta, la que entrevistamos, vive precisamente en la casa de al lado. Su casa quedó completamente intacta, nada le sucedió. También quiero aclarar que en los últimos momentos, dos incendios más acaban de iniciar en el condado de Los Ángeles. Esto va a continuar durante el fin de semana porque las alertas de viento continúan. También el gobernador del estado de California lo declaró estado de emergencia en todas las zonas donde hay incendios. Ese es todo el informe que te tengo esta noche. Desde Canyon Country, Romy de Frías, Mirtala, regreso contigo al estudio. Gracias, Romy, buenas noches.